Hey, ¿qué pasa?, ¿cómo estáis?, bienvenidos, bienvenidas, una vez más, los Panes from Spain, yo soy Reyes, y aquí damos clases de español. Entonces, hoy vamos a dar una clase de español, que os va a gustar mucho, aunque no sé, no sé muy bien de qué va a ir la clase todavía. Entonces, si tenéis un nivel avanzado, entonces haré una clase avanzada sobre gramática, vocabulario avanzado, pero claro, si vuestro nivel es básico, entonces, entonces no voy a hacer una clase avanzada, porque entonces no os vais a enterar de nada, entonces. Entonces, no sé, no sé de qué voy a dar la clase de español hoy. Un momento, un momento, porque me parece que he dicho un montón de veces entonces, y yo soy profe de español, eso es imperdonable, la verdad es que deberíais, deberíais rechazar, deberíais tachar el canal de vuestra lista de canales de español favoritos, si vuestro profe de español siempre lo utiliza entonces, como yo, soy la vergüenza de los profes de español, os dais cuenta, os dais cuenta de eso, que no paro de decir entonces. Bueno, mirad, aprovechando la coyuntura, vamos a dar una clase para no decir todo el rato entonces. Y así, bueno, me perdonáis, os suscribís al canal, y además os enseño formas diferentes de no utilizar este conector, vale, a veces funciona como adverbio, a veces como adjetivo, conector, que es muy utilizado en español, pero eso no quiere decir que no pueda ser sustituido o sinónimo de otras palabras. Ay, cómo me gusta, cómo me gusta daros clases de español, me encanta. Bueno, pues vamos a ver la palabra entonces, que entonces, para empezar, voy a deciros los valores que tiene, ¿vale?, cómo podemos utilizar esta palabra. Y en primer lugar, os he de decir que entonces tiene un valor consecutivo, tiene un valor de consecuencia, entonces, ¿no? Si hace calor y tienes calor, entonces enchufa el aire condicionado, ¿no? Bueno, pues una cosa va unida a la otra, digamos que tiene también una característica valorativa, argumentativa, ¿vale?, nos va a ayudar a argumentar. Si hace frío, pues ponte ropa, ponte un abrigo, ponte más ropa. Esto también induce a que pueda obtener un valor conclusivo, de conclusión, ¿vale?, pues si yo enumero una serie de argumentos, doy mi opinión al final, remato eso con entonces. Entonces, por todas estas razones que he dado, será mejor que aprendáis español, ¿vale?, tiene ese valor conclusivo de conclusión. Pero es que también tiene un valor temporal, tiene un valor temporal, de tiempo. La RAE, sin ir más lejos, nos dice que en ese tiempo, momento, ¿no?, en ese tiempo o momento. Por ejemplo, yo puedo decir, entonces, cuando yo era niño, entonces, llevábamos Wallman, ¿eh?, ¿os acordáis de los Wallman?, ¿eh?, estas, artilugio para escuchar, dispositivo para escuchar música, bueno, pues entonces usábamos Wallman. Y también puede referirse a en ese, en aquel momento, con un matiz, y es que va, vamos a usar, o va a llevar al lado la preposición de, por ejemplo, las personas de entonces, de la prehistoria, pues no tenían armas de fuego, ¿vale?, si querían cazar, cazaban con cuchillos, con palos, con piedras, ¿no?, cuchillos hechos con piedras. Bueno, veis cómo tiene ese valor temporal, es lo que nos dice la RAE, y por supuesto, también actualuda con ese valor consecutivo, de, por lo tanto, en consecuencia, dicho esto, ¿no?, ya os doy una pista porque estas palabras también podrían sustituir a entonces. Veamos, en primer lugar, expresiones con ese valor temporal, podemos decir, para sustituir a entonces, en aquel momento. En aquel momento los hombres iban al servicio militar y las mujeres no, en aquel momento. O en aquella época, lo que pasa es que época nos vamos a referir a un momento en el tiempo pasado lejano, en aquella época también podemos decir, en aquel momento también podemos decir, incluso en aquel entonces también lo podemos decir, ¿vale? Y una expresión culta que os recomiendo es a la sazón, a la sazón. A la sazón la utilizaremos cuando ya hemos hablado, bueno, pasa un poco como entonces de la época a la que nos referimos. Si yo estoy hablando de los años 80, por ejemplo, los años 60, o 70, o 20, o los que sean, y primero hago referencia y digo, pues en los años 20 ocurría esto, y luego continúo hablando, puedo decir que la gente en los años 20, en lugar de los años 20, diría a la sazón, ¿vale?, pues le gustaba mucho bailar, ¿qué soy yo?, yo no sé realmente qué pasaba en los años 20, pero me lo invento, es igual, lo importante es que entendáis este uso. A la sazón quiere decir en aquel momento, en aquella época de la que estamos hablando. Uno de los usos de entonces, que se repite continuamente, es el que indica posterioridad. Y a veces utilizamos entonces como algo que es posterior. Bueno, se usa, quizá no es... si hemos visto los valores del se, no se termina de corresponder con consecuencia, o con conclusión, o con valor temporal, pero es cierto que se utiliza mucho, ¿no?, bueno, y además es un uso lícito, porque muchos españoles lo usamos así, ¿vale?, pero, pero, yo os traigo algunas formas de sustituir ese entonces por otras palabras, ¿no?, podemos decir posteriormente, posteriormente, posteriormente hicimos esto, fuimos a la playa, posteriormente nos tomamos un helado, ¿vale?, o más tarde, más tarde, más tarde nos tomamos un helado, o más adelante, más adelante nos tomamos un helado, y hablamos de esa consecuencia, pero no son, o hablamos de esa, de esos sucesos correlativos, pero no son las únicas formas en las que podemos utilizar entonces, ¿no?, o podemos sustituir entonces, también podemos decir luego, es común, luego, ¿vale?, luego nos fuimos a la piscina, o también podemos utilizar después, que es muy habitual, después, como hablo de este, como digo, de este valor que va enlazando acciones que vamos desarrollando, que aunque, como decía, no es un uso que se corresponda a lo que es consecutivo, o sí, está emparentado, de algún modo, a lo que es consecutivo, pero no a lo que es consecuencia, ¿vale?, si yo me voy a la playa y después me tomo un helado, y entonces me tomo un helado, realmente, una cosa no es consecuencia de la otra, ¿vale?, no tiene nada que ver, pero sí que son sucesos que va uno detrás del otro, y es verdad, y es verdad, que los españoles usamos entonces en ese contexto. Hablemos del uso consecutivo que tiene entonces, y hablemos de palabras que pueden sustituir a entonces. No le gusta el maltrato animal, por lo tanto, debería ser vegetariano, ¿vale?, por lo tanto, sustituye entonces, no le gusta el maltrato animal, entonces debería ser vegetariano, ¿no?, es una cosa, es consecuencia, o entendemos que puede ser consecuencia de la otra, decimos, por lo tanto. También puedo decir, así que, ¿vale?, no le gusta el maltrato animal, así que debería ser vegetariano, o así pues, es otra forma que, otro nexo, otro conector que puede sustituir a entonces, así pues, no le gusta el maltrato animal, así pues, debería ser vegetariano. ¿Hablamos de consecuencia? Pues, en consecuencia, claro, ¿no?, si hablamos de consecuencia, tenemos este conector que es, en consecuencia, el helado me sienta mal, en consecuencia, me voy a pedir un flan de postre, ¿vale?, claro, si el helado me sienta mal, pues, en consecuencia, yo pido un flan, y así no voy a tener problemas estomacales después de comer. Pero no son los únicos, no, 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 todavía os voy a dar dos ejemplos más, y uno es, y a mí me gustan mucho estos dos, os lo recomiendo encarecidamente, uno es en tal caso, que también indica consecuencia, y es más culto, queda mejor en tal caso, ¿vale?, si no te gusta salir por la noche, en tal caso, haz actividades diurnas, no le gusta salir por la noche, en tal caso, haz actividades diurnas, o este otro, que es, siendo así, también actúa como consecuencia, este nexo indica consecuencia. No le gusta salir por la noche, no le gusta la fiesta, no le gusta encontrarse a la gente borracha, siendo así, le recomiendo que haga otras cosas durante el día, ¿no?, o que por la noche se quede en casa viendo películas, ¿vale?, y es una alternativa, es una alternativa, siendo así o en tal caso. Estas dos, apuntadlas en mayúscula, en negrita, que se vea bien, intensamente, para que las recordéis mejor. Es más, dejar un par de ejemplos aquí en el canal con estos conectores, ¿vale?, a ver si así, se os queda ahí, en la mente, en la mente española que tenéis, y empezáis a utilizarlo con regularidad. Y ya está, ya hemos terminado, ¿a que no ha dolido?, ¿verdad que no?, a que no ha sido pesado, ni molesto, ni os habéis estresado, eh, os he explicado todo así, paso por paso, sencillamente, y ahora tenéis muchos recursos en vuestro español, en vuestro lexicón, para no decir entonces. Que está bien, entonces, si lo utilizamos en el contexto correcto, pero lo que es un poquito pesado, y deja un poco que desear, es utilizar continuamente entonces, cuando tenemos tantas formas en español de decir lo mismo que puede decir entonces. Entonces, por lo tanto, dicho esto, en consecuencia, si os ha gustado el vídeo le dais al like, compartís y os suscribís, no olvidéis suscribíos, y recomendad el canal para aquellos estudiantes de español como vosotros que están aprendiendo esta hermosa y magnífica lengua, la lengua de Cervantes, la lengua del Quijote, pero también de tantos otros escritores maravillosos como Vargas Llosa, como Gabriel García Márquez, como Octavio Paz, como Federico García Lorca, en fin, tantos y tantos escritores afamados que escriben español. Bueno, me enrollo como una persiana. Nada, chicos, os veo la semana que viene. Hasta entonces, la vida puede ser maravillosa, aprovechadlo. Nos vemos, chao. Y ya hemos terminado. ¿A que no ha dolido? Claro que no, que va a doler. Sí, eso, vamos, vamos, qué bonito es. Qué bonito es, chicos. Gracias. Gracias.